Gracias mi Dios, gracias papá Postrando ante ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantando de alabanza Porque eres nuestro único salvador Con ese canto saludamos a mi hermano Sebastián Cáñez Allá en los Estados Unidos Gracias mi hermano, gracias ¡Gracias! Gracias, Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría Mi felicidad Gracias, Jehová El día y la noche Por amarnos en la noche Por amarnos en paz Por amarnos en paz Encontrando ante ti, Jehová Pidiendo tu palabra Y cantando de alabanza Porque eres nuestro único salvador Mostrando a ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantando de alabanza Porque eres nuestro único salvador Gracias 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 Por el sol que ha salido Por amar siempre así Mostrando a ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantando de alabanza Porque eres nuestro único salvador Mostrando a ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantando de alabanza Cantando de alabanza Gracias Gracias Por tu apoyo Gracias 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 por bendecirme Gracias por ayudarme Los que van a escuchar este canto Y las emisoras Gracias Era de mucha bendición en tu vida mi hermano Gracias 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 Gracias